Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Tuva Buyukustun explicó en detalle su primer encuentro con Engin Akyurek. Sí, nuestros queridos seguidores Tuva Buyukustun y Engin Akyurek, una de las parejas más comentadas en el mundo de las revistas, finalmente rompieron su silencio y hablaron en detalle sobre su primer encuentro. Ambos jugadores dejaron su huella en el calendario con estos recuerdos especiales que compartieron con su afición. Los dos habían comenzado a salir hace años, y este emocionante y fatídico encuentro cambiaría sus vidas para siempre. Aquí están los detalles del primer encuentro de Tuva Buyukustun con Engin Akyurek. Tuva Buyukustun comenzó la historia con una sonrisa al comienzo de la entrevista. Conocí a Engin en un proyecto donde el mundo empresarial estaba entrelazado, dijo. En ese momento, ambos estábamos empezando nuestras carreras como actores y no sabíamos mucho todavía. Jugar en el mismo proyecto nos unió, dijo. Aunque no quiso nombrar el proyecto donde se conocieron el dúo, dijo que este proyecto fue un punto de inflexión para ellos. Tuva dijo, cuando nos vimos por primera vez en el set, nos dijimos, hola, y desde ese día, se formó un vínculo especial entre nosotros. Engin era tan bueno que nos hicimos amigos en poco tiempo. Tuva Buyukustun evaluó sus recuerdos del encuentro de la siguiente manera, Recuerdo nuestro primer encuentro. Dejé el set y me dirigí a la cafetería. Ese día hacía sol y la luz del sol brillaba sobre nuestra mesa. Después Engin me dijo, estos tiempos son tan hermosos y estar contigo es uno de los mejores momentos de mi vida. A partir de ese momento me sentí feliz de estar con él. Tuva Buyukustun describió el comienzo de su relación como un flujo natural. Dijo que los sentimientos mutuos del dúo se profundizaron con el tiempo y comenzaron a pasar más tiempo como pareja. Sin embargo, Tuva agregó que no querían que su relación quedara demasiado expuesta. Todo sucedió muy rápido, continuó. Pero pensamos que era lo mejor para ambas partes. Ambos nos concentramos en nuestras carreras y nos apoyamos mutuamente. Hemos enfrentado muchos desafíos desde que nos conocimos, pero creo que estar juntos nos da fuerza. Finalmente, cuando se les preguntó sobre el secreto para mantener sólida su relación, Tuva Buyukustun y Engin Akyurek sonrieron y dijeron, el respeto, la confianza y el apoyo mutuo son las bases de nuestra relación. Trabajar juntos, crecer juntos y confiar unos en otros nos acerca. Por encima de todo, nos acercamos unos a otros con amor y comprensión. Parece que esta sincera entrevista entre Tuva Buyukustun y Engin Akyurek seguirá siendo un recuerdo inolvidable, para sus fans. La relación de pareja continúa como un viaje que emprenden juntos hacia el éxito y la felicidad. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Tuva Buyukustun explicó en detalle su primer encuentro con Engin Akyurek. Sí, nuestros queridos seguidores Tuva Buyukustun y Engin Akyurek, una de las parejas más comentadas en el mundo de las revistas, finalmente rompieron su silencio y hablaron en detalle sobre su primer encuentro. Ambos jugadores dejaron su huella en el calendario con estos recuerdos especiales que compartieron con su afición. Los dos habían comenzado a salir hace años. Y este emocionante y fatídico encuentro cambiaría sus vidas para siempre. Aquí están los detalles del primer encuentro de Tuva Buyukustun con Engin Akyurek. Tuva Buyukustun comenzó la historia con una sonrisa al comienzo de la entrevista. Conocí a Engin en un proyecto donde el mundo empresarial estaba entrelazado, dijo. En ese momento, ambos estábamos empezando nuestras carreras como actores y no sabíamos mucho todavía. Jugar en el mismo proyecto nos unió, dijo. Aunque no quiso nombrar el proyecto donde se conocieron el dúo, dijo que este proyecto fue un punto de inflexión para ellos. Tuva dijo, cuando nos vimos por primera vez en el set, nos dijimos, hola, y desde ese día, se formó un vínculo especial entre nosotros. Engin era tan bueno que nos hicimos amigos en poco tiempo. Tuva Buyukustun evaluó sus recuerdos del encuentro de la siguiente manera, recuerdo nuestro primer encuentro. Dejé el set y me dirigí a la cafetería. Ese día hacía sol y la luz del sol brillaba sobre nuestra mesa. Después Engin me dijo, estos tiempos son tan hermosos y estar contigo es uno de los mejores momentos de mi vida. A partir de ese momento me sentí feliz de estar con él. Tuva Buyukustun describió el comienzo de su relación como un flujo natural. Dijo que los sentimientos mutuos del dúo se profundizaron con el tiempo y comenzaron a pasar más tiempo como pareja. Sin embargo, Tuva agregó que no querían que su relación quedara demasiado expuesta. Todo sucedió muy rápido, continuó. Pero pensamos que era lo mejor para ambas partes. Ambos nos concentramos en nuestras carreras y nos apoyamos mutuamente. Hemos enfrentado muchos desafíos desde que nos conocimos, pero creo que estar juntos nos da fuerza. Finalmente, cuando se les preguntó sobre el secreto para mantener sólida su relación, Tuva Buyukustun y Engin Akyurek sonrieron y dijeron, el respeto, la confianza y el apoyo mutuo son las bases de nuestra relación. Trabajar juntos, crecer juntos y confiar unos en otros nos acerca. Por encima de todo, nos acercamos unos a otros con amor y comprensión. Parece que esta sincera entrevista entre Tuva Buyukustun y Engin Akyurek seguirá siendo un recuerdo inolvidable, para sus fans. La relación de pareja continúa como un viaje que emprenden juntos hacia el éxito y la felicidad. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.